muy como diablo es el saludo ya se me olvidó como era creo que era así muy buenas gamer como son todos espero que muy bien después de tanto tiempo sin mucho que hablar como leen en el título del vídeo en esta ocasión vamos a traer mi seta 2018 después de tanto tiempo ya tenéis el canal abandonado si no voy a muchas cosas pero ya estoy de vuelta con todos ustedes y no chicos vamos a darle aunque a a a ¡Gracias! 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 Bueno gamers, vamos a analizar todo lo que tengo en mi setup y vamos a hacerlo uno por uno, así no se queda ni una sola parte sin descubrir. Empecemos por los cascos, son un Hyper S Cloud II 7.1 virtual. Su 7.1 es gracias a su tarjeta incluida que viene en el cable mallado. Y claro, acompañado de una base construida en aluminio de la marca Anni Pro. También tengo un micrófono de muy buena calidad y precio que es de la marca Exelband BM800 de color blanco, acompañado de su brazo que es bastante negro. También tengo una cámara SJ4000 Wi-Fi de la marca SJCAN, acompañado de un tripié de la marca ¿Quién sabe quién lo hizo? ¡Sí! Esa marca tan famosa. Y ¿saben qué? ¡Sí! Tengo una regleta para conectar mi computador de la marca Trip Life. Y para jugar a esos juegos que son muy incómodos con el teclado, tengo un control de Xbox One. Sé que es difícil saber que yo juego con un control, pero sí, de vez en cuando lo hago. Y aquí tenemos los reyes, los únicos, únicos, únicos mouse y teclados que me han durado. Un combo de la marca Cool Master. Son el teclado y el mouse CM Store RGB porque yo lo puse así, no porque vienen así. Y claro, para esos dos reyes tenemos un bello mousepad. Un mousepad de la marca DB Power, bella y sexy. Aquí tenemos un monitor que es bueno y lo recomiendo mucho. Es un monitor de la marca AOC, modelo E2243FWK. Con una resolución 1080p. Hermoso, ¿no creen? Bello y hermoso. Aquí están viendo la pared, que no ven, que antes sí veían, digo, solo el cuadro y los hongos. Cosa que ahora están a mi frente y que ya no verán. Y la luz, la cual me ilumina. Y no me pregunten la marca porque ni idea quién la parió. Y aquí tienen la gran silla gamer. Eh, no, no, en realidad no es gamer. Pero ¿cómo compro una? ¿Para qué? ¿Para que los gatos me la debaraten? Nah, mejor me quedo con esta, es bastante cómoda. Y aquí tienen el bello estante de Pac-Man. El estante que todos ustedes siempre ven. Ahora vamos a analizar todo lo que él contiene. Aunque no es mucho, pero algo tiene. Aquí tenemos la caja de mi RX 480. La caja de mi mousepad. También tenemos el muñeco de Deadpool. Y tres carros que me ha regalado mi esposa. Por aquí lo tenemos. Una antigua huella de mi gato que amaba bastante. Un auto de Luigi. Y dos plaquitas. Y aquí tenemos una reliquia. Un clásico de los clásicos. Este auto lo tengo desde los 3 o 4 años más o menos. Ya ustedes saben. Tiene como 27 o 28 años. O por ahí anda alrededor. Es súper antiguo. Aquí debajo pueden ver lo bien, bien, bien acotejado que tengo todo el cableado de mi setup. Es algo bastante hermoso y bello, señores. Lo tengo bien organizado. Primera vez que tengo algo organizado. Pero bueno, es algo muy, muy, muy bien. Muy bien acotejado. Así que no hay quien me critique en ese caso. También tenemos el cable de las luces LED que vieron al principio. Que son bastante chulas. Para decorar el setup. Y por último chicos. Vamos a mostrarles mi Cool Master Half 922. Ese es mi cage. Y ahí en pantalla le voy a mostrar todo lo que tiene por dentro. No voy a mencionarla una por una porque me voy a poner loco. Así que leanlo con cuidado. Bueno gamers, espero que les haya encantado mi setup. La verdad no cuenta con muchas cosas. Pero a mí me encanta así como lo tengo. Espero que a ustedes también les haya agradado como lo tengo montado. Y nada chicos, nos vemos en la próxima. Y Alex Gamers se despide diciéndoles... Game Over. 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 Gracias.